¡Hola! ¿Qué tal amigos de Call Gamer? Les habla Andrés y continuamos con la diversión. Sí señores, a cargo del Dragon Ball Z Xenobars. Estamos pues bastante emocionados con este juego, así que lo vamos a continuar. Muy bien, vamos a ver Trunks, estará en el niño del tiempo. Vamos entonces a ver lo de la patrulla secundaria. Vamos a elegir de una vez a lo del maestro, lo de patrulla, lo de la... También tenemos que hacer eso, pero vamos a ver misión secundaria offline. Vemos a Picoro allá, vamos a ver lo del maestro de una vez. Y vamos a continuar, después de que intentamos la última misión en Z y nada más que... ¿Cambiaste de idea? Sí. De acuerdo, entonces pondré a prueba tu determinación. Enfréntate a mí, muéstrame tu fuerza y lucharé en serio. No puedes dejarlo ahora, esto es lo que quieras. Si me derrotas te enseñaré una habilidad especial. Hazte más fuerte o muere. Ahora siente la motivación, enfrentate a mí con toda la fuerza, no lo hagas aburrido. Ahora vamos. Bueno, muy bien. C, el aprendiz de Picoro, es lo que vamos a ver en este video. Entonces, condiciones de victoria, reduce la salud de Picoro hasta cierto punto. Condiciones de derrota a PC, el jugador agotado, se acaba el tiempo. Tenemos solo 5 minutos. Vamos a hacerlo de una vez, es lo que vamos a tratar en este video. Vamos a hacer los videos dinámicos bastante cortos y vamos a meterle toda, toda, toda la atención a este juego porque la verdad me parece bastante, bastante interesante, ya que hemos, pues... Muy bien. C, el aprendiz de Picoro. No, 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 no. No, 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 no tenemos rango S, bueno no está mal, pero pues a ver muchachos si tenemos la opción de subes de nivel a nivel 10 muy bien y ataque especial explosión maligna muy bien no sé si de pronto si yo creo que es pronto allá en la habitación es suficiente como dijo trunks tienes potencial que quieres saber si realmente intentaba matarte es un bloqueo debo de comprobar que no arrastrarse contigo a kaioshin del tiempo puse a prueba tu fuerza de momento pues a partir de hoy seré serás mi estudiante te entrenaré con dureza la exposición maligna que aprendiste es más fuerte cuando más la cargas pero recuerda esto aprender una habilidad no te hace más fuerte escucha por muy fuerte que sea la habilidad si falla no servirá de nada domina la exposición maligna en combate después te enseñaré más volveremos a luchar cuando sea más fuerte liberar combates pico resto maestro muy bien vamos a hacer vamos a ver personalizar cambiar de equipo creo que había visto por ahí donde venga la solar disparo energía superguardia choque meteoros yo creo que y ráfago volé y salto hacia adelante creo que no lo podemos aprender acá si podemos verlo el de este entonces vamos a ver superguardia no lo utilizamos mucho así que explosión maligna y se dispara una poderosa ráfaga de aquí de corto alcance y que puedes cargar hasta nivel 3 vamos a dejarlo ahí entonces también vamos a mejorar los atributos tenemos 3 yo creo que el ráfago de aquí 1 a lo máximo 1 y que es básico es otro listo objetos bueno no sé si tengamos algo más eso lo del chat no creo que teníamos acá bolsa lista de objetos acá nos dice cápsula alberga todo tipo de poderes pequeña y barata insignia mucho senio bueno muy bien no queremos desecharlo efectos importantes lista de habilidades y lista de equipo traje turbante de piccolo el turbante que ya piccolo pero en este momento no no nos no nos dan pues nada no nos dan ni salud ni nada no no hace ningún efecto entonces por ahora lo vamos a dejar así muy bien muchachos bueno no sé no sé si cuánto llevamos de grabación sólo cinco minutos pero entonces vamos a dejarlo así para dividirlo bien así que es mejor cortarlo acá cortico pero provechoso muy bien amigos muchas gracias por ver este vídeo no olviden que somos call gamer los estaremos presente esperando para una próxima entrega no olviden que pueden comentar acá abajo estaremos muy pendientes de cualquier tipo de comentario sugerencia que tengan y estaremos felices de poder responder lo cuanto antes muchas gracias por ver este vídeo no olviden que soy andrés de call gamer hasta la próxima bueno o no 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 me dico me Tenemos que lograrla, tenemos que lograrla, señoras. Así sea en rango bajo, no importa, no importa. Para eso es este video, para lograr esta misión. Muy bien.